La etapa 3, la búsqueda de nuevos objetivos de amor o amigos. En esta etapa algunos hábitos antiguos ya se han restablecido y las nuevas costumbres se han vuelto más cotidianas. Por lo tanto el dolor emocional es menos agudo. El duelo puede subsistir conforme a un reto solamente, pero ya no hay tanto dolor, ya se puede sobrellevar más el duelo. Ya la gente no llora tanto, ya llora, sigue sintiendo el dolor pero ya es más controlado. El objetivo de la lucha interna durante todo el proceso de duelo consiste en aceptar la realidad de su pérdida, para encontrar una nueva identidad y reconstituir su vida, sobrellevar todo ya con mayor normalidad en lo que paulatinamente va procesando la pérdida. Básicamente es eso. Entonces ahí como quien dice ya empieza la reestructuración de su vida, como que empieza otra vez a agarrar el rumbo. A retomar. ¿Quién más va a complementar lo que nos está diciendo Norma? Sara. ¿Sarita? Gracias. 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 Gracias.